¡Suscríbete al canal! Las promesas que hicimos, por favor olvidarás Prometo, si algún día yo te encuentro Como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor Yo empiezo, una vida nueva mi amor Y creo, que tú has de hacerlo también Y nunca pienso, en que tú mi amor Estés, siempre así, sin un querer Tratar de alejarnos, es mejor para nosotros Pues nunca los comprendimos Y esa es la realidad Yo empiezo, una vida nueva mi amor Y creo, que tú has de hacerlo también Y nunca pienso, en que tú mi amor Estés, siempre así, sin un querer Tratar de que olvides, que algún día nos quisimos Las promesas que hicimos Por favor, olvídalas 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 Por favor, olvídaloas Por favor, olvídalo Párate, olvídalo nueva ilusión, porque soy un poedio de corazón, y por eso te canto cuando brilla la luna. Junto a ti, las estrellas y el cielo, ríen y lloran mirando este amor de verdad, cuando brilla la luna y estás junto a mí, nace en mi triste vida una nueva ilusión, porque soy un poedio de corazón, y por eso te canto cuando brilla la luna. Cuando brilla la luna, cuando brilla la luna. Con la timidez de dos extraños, te encontré después de tantos años. Y volvió a nacer, mi viejo amor por ti, algo en tu mirar, que me alentaba, y algo en tu reír, me fascinaba, que en mi ser sentí, necesidad de ti. Solos otra vez, con el deseo de volvernos a besar, y en el momento de tratarnos de abrazar, nos faltó valor, nos faltó valor, y nos separamos, como dos extraños, me quedé sin ti. Y es culpa mía, me quedé sin ti, por cobardía, y somos aún, extraños nada más. Y nos separamos, como dos extraños. Me quedé sin ti, me quedé sin ti, y es culpa mía, me quedé sin ti, por cobardía, y somos aún, extraños nada más. Acompáñame. Acompáñame, porque puede suceder, porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano, sobre mi mano, y a tu lado, todo el mundo correré, ven conmigo. Cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Tú ya sabes, que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame. 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 Te arrepentirás, esta noche es de los dos, y tu amor me entregarás, quiere, quiere como yo, nunca, nunca tú tendrás, una noche de pasión, como la que encontrarás. Y siempre estarás junto a mí, y la luna brillará más fuerte cada vez, así, así, mi amor, así, así, besa, besa, besa más, besame como yo a ti, nunca, nunca tú tendrás, quien te quiera como yo. Y siempre estarás junto a mí, y la luna brillará más fuerte cada vez, así, así, mi amor, así, así, besa, besa más, besame como yo a ti, nunca, nunca tú tendrás, quien te quiera como yo. Esta noche, mi amor, esta noche, mi amor. La luna brillará más fuerte cada vez, así, mi amor. Quiero cantar lo que sufro yo, yo nunca he visto llegar al amor Solo yo, solo yo, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor Nadie en el mundo me quiere a mi, y mis sueños regresan a mi Quiero olvidar cuando la vi, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor Pero es muy difícil olvidar, mi amor cada día crece más Así viviré muriéndome, así, así de amor mortal Por ti, por ti, no sé qué haré, mi corazón quisiera cantar Quiero olvidar lo que te amó, es la historia de mi amor Es la historia de mi amor Pero es muy difícil olvidar, mi amor cada día crece más Así viviré muriéndome, así, así de amor mortal Por ti, por ti, no sé qué haré, mi corazón quisiera cantar Quiero olvidar lo que te amó, es la historia de mi amor 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 Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol Es el sol Quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Es la historia de mi amor Es la historia de mi amor Es tu alma Es tu palpita Es tu pelo Es tu cara Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me extremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me extremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, sol, sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Si las noches y los días te parecen muy pequeños Si mis besos, vida mía, los recuerdas en tus sueños Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada como yo Si las luces de las calles Las confundes con estrellas Y de insípidos detalles Siempre inventas cosas bellas Si de pronto se te antoja recordar algún poema Si la lluvia no te moja Si la lluvia no te moja Es que estás enamorada Es que estás enamorada como yo Si la lluvia no te moja Si la lluvia no te moja Es que está enamorada como yo Si la lluvia no te moja Si la lluvia no te moja Es que teuca el sol Las тобой no te moja Es que estás enamorada como yo Es que te enamorada como yo Cuando calienta el sol Me conformo con estar a tu lado, me conformo con hacerte feliz, me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguírtelo todo. Y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no tengo nada, pero yo me conformo, me conformo cuando tengo tu amor. Con mirarte a los ojos, con oírte en silencio, con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti. Yo quisiera conseguírtelo todo. Y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no tengo nada, pero yo me conformo, me conformo cuando tengo tu amor. Me conformo, me conformo, cuando tengo tu amor. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya, no tomo, gracias. No tomas bien, te invito a un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime, ¿qué ha pasado con tu esposa? Mmm, nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clave. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maraca, ella quince, nosotros dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y tú maraca, ella quince, nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Bien. Llevamos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto no debes de saber. Yo la guitarra y tú maraca, conquístala, ámala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maraca, conquístala, ámala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos... ... ... ... Gracias por ver el video.